Bien, perdón a cada uno de ustedes por el no recometido el año pasado. Les pido perdón a los niños, a las personas mayores y a las personas que se sintieran ofendidas. ¡Oh, my gosh! Hola, hola, mis llamitas y sentidas. Bienvenidos al trasero de Carol y Tomiko, donde opinamos largamente de todo lo que está trending, lo que está pegado, lo que está sonado, con un español muy mal hablado y agringado. Soy Carol y vamos a hablar del bochinche. ¡Oh, my gosh! Que soy emocionada con el regreso de la Comay, que me río solo de verlos a ellos reír, porque hay muchas cosas que no entiendo qué dicen o por qué se están pidiendo, pero solo de verlos a ellos la gozadera, yo me río a mis llamitas. ¡Me encanta! Pues la Comay trajo la entrevista muy, pero muy deseada por muchos medios, pero fue el único que logró hacerlo y logró preguntarle directamente a Ozuna si tenía que ver con el asesinato del cantante urbano Kevin Fred. La mejor muestra de amor es compartiendo nuestros videos en sus redes sociales. Cuento con ustedes. Vamos a escuchar esa entrevista por partes y vamos a ir comentando por lo que vaya contestando Ozuna. ¡Tíralo en medio, Comay! Quiero darte las gracias por sentarte a hablar con nosotros en la Comay. ¿Cómo han sido estos días? Mira, te puedo decir que han sido unos días bien fuertes, han sido unos días de mucho aprendizaje. Digo, una universidad como Dios me ha hecho entender tantas cosas. No solamente este, todos los problemas que he pasado, nunca pensé en ser la estrella que soy hoy en día. Pues siempre en ese momento de nuventud, perdí la esperanza, no sabía cuál era mi dirección. Y pues un video que yo hice, que me pagaron por hacer el video, que es algo que está ahí. ¿Sabes? No es algo que estoy mintiendo diciendo que no soy yo, que nada de eso soy yo. Y de verdad quiero pedirle disculpas a todo ese público porque sepa que de una forma u otra se sienten ofendidos. Algo que con muy corriente corre en la vida. Un ejemplo para muchos jóvenes de que pues nunca pierdan esa esperanza, nunca pierdan esa fe de que si quieren lograr algo, sea lo que sea, doctor, médico, músico, lo que sea, yo tengo un propósito contigo. En ese momento que tú hiciste ese video, porque ahora tú sabes las cosas son diferentes, Pero en ese momento tú estabas en una necesidad económica que te llevó a tomar esa decisión. Claro que sí, ¿sabes? Tengo que decir que si me fui de Puerto Rico a vivir hacia New York, y de verdad pues me fui solo, me fui... Muchos saben, muchos se van a Nueva York a vivir y saben que la vida no es fácil. Y pues perdí la esperanza, te puedo decir que perdí esa fe de ser un gran artista, perdí esa fe de ser alguien grande y dije pues yo voy a hacer algo común y corriente. Nunca pensé, nunca pensé en las consecuencias. Siempre pensé pues que era un video de algo normal, ahí me iba a reconocer, me pagaron por el video, pues todo fine. Años después, Dios me enseña y me pone un camino de bendiciones, de gloria. Nunca le hice daño a nadie, por eso pues Dios dijo, hoy te voy a enseñar. Y hoy en día pues me está enseñando a esas cosas que hice en el pasado, tienen una repercusión, porque pues no hay secreto que dure mil años, ante los ojos de Dios nadie se puede esconder. Y creo que estaba esperando el momento, o sea, estaba esperando el momento que saliera el video, y como te dije, le pido disculpas acá a todas esas personas, a ustedes que me dan la oportunidad de yo estar en las cámaras. Ok, parémoslo ahí, en primer lugar, es obvio que es él, para decirle que, quiero confirmar que soy yo, Ovi, como dirían en México, Ovi, Osuna dice que no hay secreto que dure mil años. Pero, ¿cómo es posible que ese video sea secreto, mis llamitas? Es una película, una producción pornográfica, que se está vendiendo desde el 2012. ¿Cómo es eso secreto? Nunca fue un secreto. Solo que, al menos de que a ti te guste la porno gay, o que le entras a esa clase de cosas, tú vas y te compras tu película y vas a decir, chale, eso es una. Pero si tú no le entras a eso, ¿cómo vas a encontrar el video? Entonces, no, 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 no sé, ¿cómo ese es un secreto? Bueno, continuamos. Tú, tu mamá, porque una cosa es los fanáticos, pero otra cosa es la familia. Tú tienes tu señora Tania, tienes unos niños pequeños. Y, pues, se está hablando de que supuestamente era un trabajo pornográfica gay. ¿Cómo reaccionó tu señora? ¿Ella lo sabía? ¿Tú le habías dicho? Pues mira, sí, a mi esposa yo le había contado ya, pues, hace muchos meses atrás que estaba siendo víctima de la extorsión y ella lo estaba viendo en las redes sociales y eso, y pues tuve que hablarle con la verdad y hablarle claro. Siempre fue un poco tedioso hablarle del tema y de la originalidad, de la situación, de dónde sale el video. Fue un poco con el tiempo le fui hablando, le fui hablando, pero ella me conoce, conoce mi corazón. Llevo ocho años con mi esposa. Estuvo antes de yo tener... Sí, de tu pobre, eso hay que aclararlo. Es algo que yo tengo corazón y mi corazón, o sea, está bien claro y bien limpio. Dios conoce cada corazón. Y yo estuve conmigo en los tiempos malos, pues merece también estar en los momentos buenos, como también si hay que virar a los malos, viramos. Todo esto de la vida es un sub y baja. Yo solamente, pues, quiero que entiendan, que el mundo entienda que esto es una enseñanza. Esto es una universidad, como te dije al comienzo. Dios me está enseñando todas estas cosas, todo este camino, todo este transcurso, de que lo que tú haces en tu pasado, de algún momento te repercuta en el futuro. Y te hace ver la verdad. No es nada del otro mundo lo que se estaba escondiendo en el video, pero sí me sentía mal porque nunca pensé escalar tan rápido, tan tal. Ok, respiremos. La esposa no se preguntó cómo es posible que mi esposo sea víctima de extorsión con una película porno que hizo, que está a la venta para el público. ¿No se preguntaría eso ella? ¿Verdad que no, no? Hay algo aquí que no cuadra, como que la historia no está muy bien contada. Ahora dice él que no es del otro mundo lo que se ve en el video. Pero, ¿cómo es que pagó más de 50 mil dólares por algo que no es del otro mundo? O sea, que no es nada, nada interesante. No, no entiendo. Te digo que esa historia está mal contada. Tanta altura. Ese video, o sea, esto revienta porque, aunque había rumores, porque él mismo lo había hecho, el trapero Kevin Fred, incluso en una entrevista con esta servidora, nunca dijo tu nombre, pero daba a entender que eras tú. Pues tú hablaste y tus abogados hablaron de que tú estés víctima de extorsión por parte de Kevin Fred. Kevin Fred lo asesinan hace unos días. ¿Tú mandaste a matar a Kevin Fred? Pues mira, no mandé a matar a Kevin, porque el señor Jesús lo sabe, que es que está ahí arriba y lo ve todo. El público lo sabe, la policía lo sabe. No se me está vinculando con nada que tenga que ver con eso. La Secretaría de Policía de Puerto Rico jamás te ha nombrado sospechoso, ni persona de interés, ni nada, en lo que es el asesinato de Kevin Fred. No, 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 que están especulando unas cosas, pues tú sabes que a la gente le gusta mucho hablar en las redes sociales, que pues es algo que es común y corriente, pero no me han vinculado con el asesinato de Kevin Fred, no estoy vinculado. Mis abogados están ahí, estamos a toda disposición, como las autoridades saben, no hay nada que esconder, aquí estamos a la disposición, pero no me han vinculado con eso, no estoy vinculado con eso, sino que simplemente unos chismes de unas cosas con las otras están corriendo en las redes. La policía ha dicho en varias ocasiones que no, pero te lo quería preguntar, porque es lo que la gente está diciendo. No, y está en todo tu deber y en todo tu trabajo, no me siento ofendido ni me siento mal por eso, porque no estamos involucrados en eso y no nos han involucrado, así que la policía sabe todo eso, la gente sabe que estamos a la disposición, saben dónde lo mismo. Chale, millamitas, con risa responde que no mató o que no mandó a matar a Kevin. No entiendo la risa, eso no es un chiste, te están vinculando con un asesinato, te están diciendo, te están haciendo una pregunta tan seria, ¿mandaste a matar a Kevin Fred? Y lo único que haces es reírte y contestar que no. Y dice que no le ofrende la pregunta, que la entiende, que eso que que le pregunten. Chale, millamitas, a mí me preguntan, yo soy inocente, no tengo nada que ver con un caso, que me estén diciendo, tú lo asesinaste, tú pagaste por alguien que lo matara, esas te están vinculando, tienes algo que ver. Yo me pongo furiosa, millamitas, yo digo, chale, ¿cómo se atreven a culpable por un crimen? No, millamitas, yo no me estuviera riendo, no entiendo la risa. Puede ser de nervios, voy a tratar de justificar su risa, a decir que fueron los nervios que le dio ataque de risa por los nervios, o no sé cómo poderles decir, que le causó chiste, le causó gracia, no sé cómo poderlo tomar, pero con algo tan serio se va a estar riendo, no sé. Recuerda que si te gusta este tema y quieres ver más videos de esta celebridad, o sea de Ozuna, lo único que tienes que hacer es darle like y compartirlo, compartirlo, compartirlo. Las vistas de los videos nos indican a nosotros, están haciendo un buen trabajo, queremos saber más de Ozuna, cualquier cosa, cualquier chisme, cualquier cosita que vaya saliendo, la queremos saber, queremos comentarla, y así es, esa es la mejor manera para dejarnos saber a nosotros que les gusta el contenido y quieren más, queremos más. ¿Hay un video con el que te estabas chantajeando o hay otro video oculto? Ese era el video, y era un video que, era un chantaje pero era algo público, el video no era que él lo tenía como quien dice privado, sino que es algo que estaba en un link. ¿Una relación sexual entre él y tú? ¿Qué es lo que está diciendo? No, 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 pues tú sabes que la gente especula muchas cosas que ver con eso, saber que vio el video, saber de lo que es el video, es una película, es algo que yo acepté, como todo hombre, pues tengo que hacer, tengo que ser claro y tengo que decir la verdad, y es verdad, yo estuve de acuerdo, pero pues es algo del pasado, algo que ya pasó, Dios trabajó en mi corazón, me dio una familia, me dio una mujer excelente, me dio un hogar, me dio tantas cosas, que pues ese pasado fue tan pasado que se olvidó, y pues hoy en día está repercutiendo, repercutiendo para darle cosas, como decimos nosotros, pero se acabó, es algo que quedó en el pasado. Dice que no hay otro video, él le preguntan directamente, hay otro video, dice él que no, que no hay otro video de él, con Kevin, pero que ese video, o sea, la película producida, la película porno, era la del chantaje, pero recalca al decir, que era algo público, pero que Kevin lo tenía en un link, y que por eso le pagaban los más de 50 mil dólares, what? what? ¿Cómo es que el video es público, pero es tan público, que hay necesidad de ocultarlo, porque Kevin tenía el link, y que con eso lo chantajeaba? No, 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 no comprendo, les digo que esa historia, está mal contada, hay algo aquí que está mal escrito, este cuento, no me lo creo, luego el programa, lo sé todo dijo, y es el tipo de información, que no nos gustaría dar, pero tenemos que llevarla, ustedes tienen que ver, con Osuna, y una lamentable pérdida para él. Así es, hace algunas horas, lamentablemente ha fallecido, el tío de Osuna, mano derecha, aquí en Puerto Rico, y que le resolvía todos los asuntos, de índole personal, a Osuna, que en la isla, ha fallecido, encontraron su cuerpo, hace algunas horas atrás, cerca del área de San Dulce, por la Universidad del Sagrado Corazón, la información que tengo, hasta el momento, es que ya Osuna, es consciente de toda esta situación, lamentamos esta pérdida, y este duro golpe, una vez más, a la vida, y a la carrera artística, de Osuna, obviamente fortaleza a la familia, y este tío, el nombre de Vila, era Charlie, así que, esta es la información, que tenemos en el momento, como siempre, vamos a investigar, y le vamos a llevar, la información de primera mano, una vez más, ha fallecido, hace algunas horas, el tío y la mano derecha, el que le resolvía, los asuntos personales, a Osuna, y encontraron su cuerpo, hace algunas horas, cerca del área de San Dulce, por la Universidad del Sagrado Corazón, una vez más, fortaleza a la familia, en este duro golpe, que una vez más, recibe Osuna. Nuestro abrazo, nuestras condolencias, elevamos una oración, para toda la familia, mire, lo que necesita alguien, en un momento así, es un abrazo, y se le haga llegar, el mensaje, de que estamos contigo, en un momento tan difícil. Todo el mundo preocupado, todo el fin de semana, yo pasé averiguando, investigando, muchos de ustedes, me contactaron, no solo por Facebook, sino que por Instagram, que es lo que estaba pasando, que sabía yo, a los que más o menos, iba enterándome yo, de lo que estaba pasando, con el supuesto tío de Osuna, yo les iba diciendo, que no salía ahí nada, que no era tío, que no, a mí no me sonaba, como que, él lo hubiera mencionado antes, pero parecía, que era una persona, que lo conocía, esa es la única información, que a mí, me comunicaron, desde Puerto Rico, un pajarito, que tengo allá, me decía, ese no es tío de Osuna, sino que es alguien, que lo conoce, eso era lo único, que yo sabía, pero no me lo podía explicar, como es que lo sé todo, afirmaba, de que era su tío, y muchas otras personas, estaban diciendo lo mismo, dije yo, pues chale, hay algo aquí, que no se habían contado, tal vez si es tío, tal vez un tío lejano, pues ahora, miremos, que es lo que dice, más bien, o escuchemos, que es lo que dice Osuna, de esto, falleció un tío, o murió una persona, cercana a ti, que estaban diciendo, los otros días, en Carolina, sí, mira, falleció una persona, bien acercana a mí, una persona, que me quería mucho, una persona, que me vio crecer, una persona, que estuvo conmigo, desde esos comienzos, desde que yo no era artista, ese es el que le dicen Charlie, ese es Charlie, es tu tío, Charlie Brown, no es mi tío, quiero aclarar, que no es mi tío, yo era una persona, que me vio crecer, se convirtió en un fan mío, una persona, bien allegada a mí, siempre pues yo le daba trabajo, me lavaba mis carros, me ayudaba en mi ejecución diaria, era una persona, que siempre estaba conmigo, en ese momento, que yo me encontraba en Puerto Rico, haciendo mis diligencias, y de verdad, tuvo sus percances, desconozco los percances que tuvo, porque pues estaba en las veas, aquí me chocó mucho, porque de verdad, lo que quería un montón, una de las personas, que daba la vida por mí, creía en mí, estuvo ahí conmigo siempre, y de verdad, pues me dolió mucho, pero no es mi tío, ni nada de eso, y de verdad que, me gustaría pues que, que de ahora en adelante, los medios y las cosas, pues tomen un poco más, de lo que es control, a la hora de decir, que murió, una persona, acercada a Osuna, o murió un familiar de Osuna, porque imagínate tú, mi abuelita, que tiene casi 80 años, en su casa, cuando escuchó la noticia, que dicen, mataron a los percances, tiene que haber sido, tiene que estar viviendo, un momento tuyo, porque tú eres su nena, acabas de regalarle una casa, y o sea, te han estado barriendo, en todos lados, si pues es parte de esa, es parte de él, el corazón mío, está bien claro, y bien limpio con Dios, y creo que, como te dije, quería estar aquí de frente, para pedirle disculpas, a todos esos niños, personas mayores, no le pediste disculpas, a mi mamá, de que salí, le pedí disculpas, a mi mamá, conoce mi corazón, mis seres queridos, conocen mi corazón, le pido disculpas a ti Silvia, y a los equipos, a los del equipo de producción, porque son, es que son personas, son personas que han creído en mí, desde el día uno, no quiero que lo malinterprete, son personas que han creído en mí, y de verdad, pues agradecido, de verdad que, súper contento, ¿y tu manager sabía de este video? Pues mira, te digo que no sabía, te digo que mi manager, no sabía, yo pues, no supe bregar la situación, y tuve que, en un momento mentir, porque es un bochoro, decir de dónde viene este video, de dónde salió, y de verdad, pues le tuve que decir mentiras, para ser, ¿estás listo para, para bregarlo con tus nenes? Porque tú sabes que los niños son, sí, estoy bien listo para bregarlo con ellos, tienen entendimiento, y de verdad, que ellos me aman, y según me aman, estamos aquí para eso, Silvia, gracias a ti, y echa para adelante, ok, gracias, saludales, bueno, él claramente dice, él no es mi tío, era mi fan, que parecía que le hacía servicios domésticos, o hacía limpieza de auto, errands, como debían aquí, en Estados Unidos, cuando él llegaba allá a Puerto Rico, y que lo quería mucho, pues dice él, que esa es la relación que tenía, con ese supuesto Charlie Brown, que así le decían, de sobrenombre, ahora, lo que no entiendo, lo que no me queda claro, es por qué tanto perdón, primero pidió perdón, cuando estaba en el escenario, y el apoyo que me da a mi día, no importa lo que se haya hecho en el pasado, el presente es que ustedes aman mi música, me queden, y le pido perdón a cada uno de ustedes, por el error que está perdido en el pasado, le pido perdón a los niños, a las personas mayores, y a las personas que se sintieron ofendidas, como todos los hombres, estoy aquí dándole la cara a ustedes, y pidiendo disculpas, los amo mucho, y los llevo en mi corazón, nunca te olvides, esto es una experiencia, y un consejo para todos los jóvenes, nunca pierdan las esperanzas, como yo las perdí en un momento, y me pasan estas consecuencias, que me están pasando, no importa que sea, como sea, tu pasado no depende de tu futuro, tu futuro no decide de tu peor, y fíjate, que si buscas de Dios, crees que hace todo posible, ese es el peor amigo, y ese es el peor aliado, que puedes tener a tu arte, así que yo tengo una bulla papapito, Dios en estos momentos, crees que hace todo posible la vida, y ahora a la reportera, le sigue pidiendo perdón, sigue pidiendo perdón, 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 por algo que él mismo dice, que no es del otro mundo, no entiendo, por qué hay que pedir tanto perdón, por algo que tú mismo, de tu boca sale, que no es del otro mundo, que es algo público, está bien de decir, no sé, por qué tendrá que pedir, un perdón, de algo que él mismo dice, que lo hizo por hambre, porque necesitaba dinero, porque nunca pensó ser famoso, por qué pedir perdón, por algo así, no me cuadra, como le vuelvo a decir, y la Comay, tiene muy encendida su llama, y lo noté, por la pregunta que hizo, mientras la reportera, le contaba, lo que pasó con Ozuna, y esas cosas, ella rápido, no comentó, sobre todo lo que dijo Ozuna, sino que rápido, tomó, hablar sobre Kevin, porque dijo, ahora, qué va a pasar, con el asesinato, con el asesinato, de Kevin, pues según la reportera, hay más artistas, que están saliendo, más del ambiente urbano, están saliendo a la luz, que dice, que también, fueron víctimas, de extorsión, por parte de Kevin, y yo me pregunto, por, será con películas porno, también, que esos fueron extorsionados, será que hay más, que estuvieron en la industria pornográfica, que fueron extorsionados, porque Kevin, porque supuestamente, con películas públicas, que están a la venta, al público, se están extorsionando a la gente, ahora, según Ozuna, verdad, ay, mis llamitas, esto pica, y se extiende, por lo que a mí, me contaron, los pajaritos, la gente, que me contacta, inclusive, algunos portales, afirman, de que hay otra película, que está, la película, por la que realmente, extorsionaban a Ozuna, que era, una, un video, casero, entre tres, verdad, un amigo de Ozuna, que se llama Tonka, Kevin, y el mismo Ozuna, que aparecen en el video, de contenido sexual, así, mis llamitas, está, está cañón, ahora, según, Exposed Magazine, el asesino, de Kevin Fred, que ese es un tema, delicadísimo, ok, y lo estoy hablando, el tema, porque ya se está, esparciendo, por muchas partes, ya hay, diferentes páginas, webs, que lo están publicando, y es por eso, que lo vamos a hablar, el día de hoy, a mí, ya me había llegado, esta información, me la había reservado, porque no había, nada, público, al que se pudiera, retomar, o hablar, porque es un tema, súper delicadísimo, ok, pero, supuestamente, esta revista, Exposed Magazine, está diciendo, que el chavo, que se llama, o sea, chico, o el chamo, se llama, Pedro Rodríguez, que es conocido, como el cuate, quien está huyendo, de Puerto Rico, a Miami, y que está, con su hermana, no me quedo, no soy muchas veces, Miami, Nueva York, ahorita, no me recuerdo muy bien, bueno, según la revista, dice, y leo, textualmente, lo que ellos escribieron, ok, el fugitivo, Pedro Rodríguez, al es el cuate, el narcotraficante, y gatillero, que de varios disparos, asesinó al joven, Kevin Fred, le dijo a una joven, que estaba nervioso, y que tenía miedo, que lo mataran, porque él fue quien, mató a Kevin, y que Ozuna, fue quien pagó, para que mataran a Kevin, según esta joven, el cuate, estaba nervioso, por salir, en la página, de esta expose magazine, y tenía miedo, de que lo mataran, para que no se supiera, que Ozuna, fue quien mandó, a matar a Kevin, Fred, el cuate, salió de Puerto Rico, en un vuelo, hacia Estados Unidos, luego que mató a Kevin, en donde lo, están escondiendo, hasta que se enfríe el caso, Ozuna pudiera ser acusado, de Murder for Hire, o sea, de contratar, para asesinar, a nivel federal, una vez, que el cuate, se ha arrestado, Ozuna, según informantes, encargó, el asesinato, de Kevin, Fred, para que no saliera, el verdadero tape, donde Ozuna, está teniendo sexo, entre tres, con el narco, Tonka, y Kevin, Fred, el sicario, que por encargo, asesinó a tiros, al joven Kevin, tenía como parte, de la encomienda, al asegurarse, que una vez, le metieran caliente, a Kevin, o sea, que lo asesinaran, le robaran su teléfono, y esto, no es la primera vez, que lo escucho, si ustedes recuerdan, también, lo han dicho, la misma, fiscal, que lleva el caso, que el teléfono, de Kevin, está desaparecido, porque parece, que la persona, que lo asesinó, se llevó, su celular, porque será, que hay en ese celular, pues según la revista, en su celular, tiene el video porno, en donde está Kevin, teniendo sexo, con Ozuna, y con Tonka, bueno, continuar leyendo, luego del asesinato, se dice, que cuate, comenzó a recibir dinero, y asistencia económica, para moverse, y eludir a las autoridades, para tratar, de despistar, cuate, a la ganga, de vía palmares, o playita, comenzaron, a enviar, información, falsa, a la policía, para tratar, de vincular, al narcotraficante, Omar Calma, como la persona, que mandó, a matar, a Kevin, Fred, en ese momento, el cantante, Ozuna, es el sospechoso, número uno, ya quien, docenas, de confidentes, señalan, como la persona, que pagó, por el asesinato, de Kevin, Fred, luego que Kevin, aumentara, la demanda, de dinero, para no hacer público, con el video, que de seguro, sería una vergüenza, para Ozuna, además, se rumora, que van a matar, a cuate, para que si lo arrestan, porque si lo arrestan, no se vire, y tire al medio, a Ozuna, y a los demás, envueltos, no echarle, mis llamitas, les digo, que esto está, espeluznante, me da, ñañaras, que miedo, sinceramente, que cosas, es una acusación, fuertísima, que creo yo, en mi opinión, que si Ozuna, no tiene nada, que ver, como él dice, yo no tengo, nada que ver, con eso, yo no mandé, no lo mandé, asesinar, yo no, no, no es, nada que tiene, que ver conmigo, que debe, de tomar cartas, en el asunto, con abogados, con la policía, porque esas acusaciones, están por todo, la internet, ok, no solamente, en esta página, que estamos hablando, ahorita, Expos Magazine, sino que están, en varios portales, está en Instagram, está en Twitter, está en Facebook, por todas partes, tanto, ha llegado al nivel, de esto, de que ahora, están haciendo carteleros, están apareciendo, por internet, donde se está, ofreciendo una recompensa, se está, les digo, mismo, quiero ver, la primera, sería, por detalles, del asesinato, de Kevin, dice, necesitamos, identificar, las personas, envueltas, en el asesinato, de Kevin Fred, si sabes, quien es, llama, o envía text, a este número, que lo están viendo, ahí en pantalla, por si ustedes, saben algo, la recompensa, es de 5 mil dólares, ahora, por, como se llama, el cuete, que le dicen, el cuate, perdón, el cuate, dice, queremos identificar, a ese sujeto, si sabes, quién es, llama, o envía text, o DM, a WhatsApp, ahí está, ahí lo están viendo, en pantalla, están dando, dos mil dólares, por esa información, eso, se está volviendo serio, se está volviendo serio, está llegando, a otro nivel, que, yo le digo, que si esta fuera mi situación, que a mí me estén, como se dice, poniendo mi nombre, como están poniendo el nombre de Ozuna, de que es culpable, de que hayas, están buscando, al individuo, a las personas, chale, mis llamitas, yo estuviera furiosa, con abogados, haciendo conferencias, de prensa, no sé, qué otras cosas haría yo, para limpiar mi nombre, no estuviera tan tranquilo, riéndome, cuando me preguntan, no, mis llamitas, eso está cañón, que ya te estén culpando, directamente, que ya están saliendo, imágenes, del supuesto, persona, que fue contratado, para eliminar a Kevin, y que se está diciendo, que hay otro video, e inclusive, he estado viendo, en internet, que están amenazando, con muy pronto publicarlo, están diciéndole a Ozuna, tranquilo, ría ahorita, que de último, reiré yo, cuando se publique, ese video, que supuestamente, como les informé, está en manos, de la familia de Kevin, inclusive, se dice, que hay múltiples copias, en manos, de diferentes personas, o no solamente, la familia de Kevin, por si a ellos, les pasara algo, ellos están, como se dice, resguardados, con estas mismas copias, con otras personas, que no han salido, todavía a luz, pero que tienen, las posibilidades, de poder sacar, este video a luz, si el caso continúa, como va, que les digo, que a mí, me ha llegado información, de otra gente, que ha muerto, por este mismo caso, que no quiero hablar, ahorita todavía, hasta informarles bien, tener bien, bien, bien esa información, como se las estoy dando aquí, porque ya está, en público, ya se está regando, esta información, hasta que eso suceda, o al menos, que yo tenga, una información sólida, de las otras, supuestas personas, que han muerto, porque saben la verdad, vamos a seguir, hablando el tema, ahorita, si continúo, este video, sería larguísimo, que les tengo otro, sobre el efecto, que está teniendo, esto en la carrera de Ozuna, con su película, con la música, le está, ya le está afectando, ya le está afectando, pero vamos a hablar de eso, en otro video, ahorita, me encantaría saber, que enciendan su llama, y lanza el albacero, dejándome su comentario, dime, que opinas, cual crees tú, que es la verdad, crees, en lo que dice Ozuna, crees en su versión, de los hechos, sientes sinceras, sus palabras, él habla mucho, de haber entregado, su vida a Dios, de tener un corazón, limpio, de sentirse limpio, crees en esas palabras, que opinas, de lo que se está publicando, de que, él contrató, a una persona, para, para, matar a Kevin, que opinas, de todo eso, me encantaría saber, sigamos la práctica, en las redes sociales, síganos, como arroba, que a otro amigo, por Facebook, Instagram y Twitter, puedes también, encontrar nuestra dirección, postal, en la sección, de descripción, de este video, que ustedes mismos, nos la pidieron, familia leche, el amor es su esencia, es fuego espiritual, que Dios, siga alumbrándoles, el camino siempre, hasta el próximo video, de este video.